¡Suscríbete! Si abres a las 3 de la tarde Cinco ganaderías de tijas presentan Sus peores moros Rancho escondido de Misael Hernández Rancho el apache de José del Arroyo Rancho la noria de Porquillo Berta Rancho los aredales de Toño Patiño Rancho Plaza Querétaro Los 3 toros más espectaculares Tienen 3.500 dólares al primer lugar 1.000 al segundo lugar Y 5.000 al tercer lugar Montan las escuelas de los cinetes más respetados Andaliego de Michoacán Lladero de Santa Rosa Canduro de Taxco Banda de Guanajuato Y Culebra de Michoacán Montan los dos caballeros 5.000 al tercer lugar 2.500 dólares al tercer lugar Y Culebra de la tuya Clube de la tuya A 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 la tuya En el micrófono, el Turbo R de Querétaro Primer jaripeo plaza de toro 2 hermano de Quilgordejas Sábado 2 de abril 2016 Para mayores informes, marca al 817-807-7745 El Turbo R de Querétaro Los Cardenales de Tierra Caliente Siempre traigo en el alma Ese bonito lugar Mi libro en Tierra Caliente Y para tocar los hombres en la jugada Por primera vez Llega el gari, goleado, planta y su nueva tierra Y para mayores informes, marca al 817-807-7745 Llega el gancho Algo de la banda Fuera juan pa e let's go Fart, fuert, fuert Ay, 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 ay Y esto es el mundo Gracias por ver el video.